El ambientalista Joel Bermúdez manifiesta que los zoocriaderos de Iguena Verde garantizan la preservación de esta especie. Representa un impacto positivo en el sentido económico para la familia que desarrolla esta actividad económica. El Marena desde el año pasado registró aproximadamente unos 90.000 individuos de especies en reptiles, anfibios y arácnidos que se exportaron. Esto es muy importante considerarlo en el sentido de que se convierte en una alternativa económica de subsistencia de las familias. Es importante también mencionar que al establecer estos zoocriaderos, al no impactar en el medio natural de la fauna silvestre, permite la conservación de los mismos, la biodiversidad, la no alteración al ecosistema, la cobertura boscosa. Al conservar la cobertura boscosa tenemos mayor cantidad de agua disponible en los mantos acuíferos por la retención de las precipitaciones y también mayor captación de dióxido de carbono, lo que hace fácil o garantiza la disponibilidad de la calidad del aire. Asimismo, el especialista refiere que con los zoocriaderos se podría disminuir el índice de incendios, ya que es una forma en la que cazan a esta especie. La extracción básicamente está ligada a la quema de los predios, a la quema de los pastizales o los espacios verdes. Esto ocasiona potenciales conatos de incendio, incluso riesgos a las viviendas y a la población. La opción de la alternativa de los zoocriaderos puede tener como ventaja la disminución del impacto directo hacia estas especies, también la disminución de un impacto negativo al ecosistema, al evitar la exposición de riesgo de la población o las personas donde este tipo de fauna silvestre se desarrolla o convive en su reproducción. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.